Nombres de animales vertebrados e invertebrados ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gusanos pueden doblarse excesivamente y los perros no pueden hacer lo mismo? Esto se debe primeramente a que son animales completamente distintos. ¿Quieres conocer más acerca de los nombres de animales vertebrados e invertebrados? Muchas personas no saben en realidad que es la palabra vertebrado e invertebrados, por lo tanto, te diremos a continuación que son con exactitud cada uno de esos dos tipos de animales. Los animales vertebrados como su nombre lo indica son aquellos animales que poseen columna vertebral, también huesos y cartílago, y que por general no pueden doblarse completamente. Mientras que los animales invertebrados son aquellos animales que no poseen una vértebra ni huesos, por lo que se le hace muy fácil doblarse. Quizás te estés preguntando cuáles son realmente los animales invertebrados y vertebrados, pero, déjanos decirte que ya esta intriga no te invadirá, porque te enseñaremos cuáles son los animales que poseen columna y cuáles se pueden doblar con facilidad. Nombres de animales vertebrados Como ya sabes que son los animales vertebrados, entonces te mostraremos a continuación, que tipos de animales poseen una columna vertebral y que no puede doblarse completamente. Normalmente, ves animales vertebrados en el ambiente que te rodea, pero lo que no sabes es que estos animales son mucho más impresionantes de lo que crees y pueden impresionarte más de lo normal. El gato Sin duda alguna, uno de los animales más comunes entre los vertebrados, es el gato, debido a que posee una columna, huesos, cráneo y también cartílago, donde todo esto le permitirá moverse adecuadamente y también caminar y correr. El gato normalmente lo puedes tener en tu casa, debido a que son uno de los animales más tranquilos y también ocupan el lugar número 2 por detrás del perro en el ranking de mascotas. El perro El perro es normalmente conocido por ser el mejor amigo del hombre, este animal pertenece a los animales vertebrados, debido a que posee una columna que le permite moverse de manera rápida y también caminar con mucha facilidad, mas no posee flexibilidad absoluta para doblarse. La ballena La ballena El alacrán El alacrán El alacrán Normalmente el gusano cumple muchas funciones en la tierra y una de ellas es mantener fértil la tierra para que puedas cultivar. La mariposa La mariposa es uno de los insectos más hermosos que hay, pero, seguramente lo que no sabías es, que la mariposa es un animal invertebrado, debido a que surge del gusano y, por ende, no posee columna. El cangrejo El cangrejo El cangrejo es un crustáceo que no posee columna vertebral, estos animales pueden caminar gracias a los cartílagos que poseen en sus patas, las pinzas del cangrejo pueden causar daño en tu piel si te llega a morder. La medusa Por último, dentro de los nombres de animales invertebrados que conocerás hoy, se encuentra la medusa, este animal no posee columna, solamente tiene tentáculos que pueden darte una descarga eléctrica, pero lo que quizás no sabías es, que este animal cumple una gran función dentro del mar y fuera de él. Suscríbete al canal.